qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo al día de hoy voy a hablar acerca sobre cómo viajar a japón en 2023 planifica tu viaje con otros consejos planifica tu viaje a japón de la mejor forma posible con esta guía de pasos te voy a dar consejos para que haga sus viajes en 1 2 3 y 4 viajar a japón preparación para viajes que hacen en japón planes para fans del anime o videojuegos desde octubre del año 2022 japón abrió sus fronteras y todo el mundo comenzó a viajar pero para la gente más normal no podemos plantearnos unos a japón así como así menos en cualquier parte del año además de finales de abril del año 2023 se han eliminado obviamente todas las reflexiones por sobre el tema de la pandemia y el cómic de la pregunta número 1 necesitas lista para entrar a japón suponiendo que va de vacaciones mira más de 90 días y esto es así puedes ver la lista de países libres de visa para entrar a japón y si necesitas lista simplemente debe ser los trámites que cambian en cada país para que respeten en el país de nipón o sea japón ahora vamos a ver acerca sobre el pasaporte da igual que necesitas un nuevo visa el pasaporte es el documento internacional por la experiencia no digo excelencia nada es que añadir en españa puedes pedir cita y hacerlo con facilidad en cualquier lugar donde vayas a renovar el email reno recomiendo tener el pasaporte hecho renovado antes de empezar todos los trámites duración del viaje y fechas en las que puedes visitar a japón para mí lo ideal son 14 días como mínimo que estás cruzando medio del mundo un país muy distinto y si no eres rico lo mejor es aprovechar el tiempo ya que lo caro es el vuelo y estamos ahí aprovechando todo lo que se pueda hacer la época para viajar es muy importante para saber qué quieres hacer y qué quieres volar bueno invierno de diciembre a febrero hace bastante frío primavera desde mayo a marzo se está muy bien temperaturas cuando ofrecen los cerezos verán de junio a agosto con calor y humildad la época más cómoda para ver que la gente tiene vacaciones y eso también implica que también habrá muchos estudios en el país otoño desde septiembre a noviembre con un clima tranquilo pero bastante viento y lluvia aquí aeroporto llegar en japón en el país de sol naciente están disponibles y pero por lo peor si realmente estudió estará entre tres de ellos narita y hanendo un top que no hay ningún mejor que el otro a nadie más cerca de toque pero nariz está muy bien conectado el índice y más barato porque no vas a notar la diferencia el aeropuerto de canta y se deja cerca de osaka y yoto no es mala cuestión si quieres moverse por varias partes de japón también puedes ir a visitar a no gaia que no está mal conectado pero ya que está lejos de todo lo que solemos visitar los turistas ahora vamos a ver acerca sobre el dinero en japón no estudia mucho lo de pagar con tarjeta igualmente ve un mes antes de su banco y comentarles que funciona el lugar que tiene en el país nipón de no ser así pues que te ofrezco una que si sirve puedes adoptar para hacerte una tarjeta digital en algún banco line